Buenas a todos, el partido que tenía que decir la Liga acabó con empate a cero, pero sobre todo con la sensación de ver un Barça atascado en todo momento ante otra línea de 5, así que vamos a analizar este atasco, vamos a analizar todas las variables tácticas del partido y por qué de esta sensación de no peligro, así que empezamos. Bien, para empezar a entender este déficit en ataque azulgrana hay que empezar para plasmar los sistemas y también los protagonistas, como era previsible 3-5-2 en los dos equipos, salió el Barça en 3-5-2, ante la duda de Minguez Araujo apostó Koeman para Araujo, con todo el resto del equipo bastante definido, influyó mucho a partir de la media hora la baja de Busquets, a partir de ahí el Barça tuvo que reubicar, entró Ilash y Frankie de Jong pasó, perdió altura para pasar al pivote, con lo cual el Barça perdió mucho punch en esta segunda línea. Tres cuartos de lo mismo en el Atlético de Madrid, con el equipo tipo, la elección de Simeone fue una elección tipo de sistema, pero también los protagonistas fueron la versión menos defensiva, no entró con Dogbiat, sino que mantuvo a Correa al lado de Luis Suárez, Coque, Lemar de entrada, luego el cambio de Lemar forzado al minuto 12 tuvo que dar entrada a Saúl y luego con Carrasco en banda izquierda, Saúl y Carrasco compaginaron esta banda izquierda, muchos momentos de Saúl fuera, Carrasco dentro y también momentos de Carrasco fuera y Saúl dentro. Pero sobre todo el partido nos deja ese atasco general del Barça, un Barça que fue incapaz durante muchos tramos del partido de generar peligro, de generar sensación de peligro y ocasiones, claro. Solo en la última parte de partido, en los últimos 15 minutos donde el Barça pudo acabar con tres disparos por ninguno del Atlético de Madrid, de hecho mucha igualdad, siete disparos a portería del Atlético de Madrid, seis del Barça en este tipo de atasco que os digo. Pero vamos a las causas propias de esta falta de fluidez arriba ofensiva para generar cosas. En primer lugar por el buen planteamiento del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid hizo varias cosas muy bien. La primera de ellas fue que fue que implantó su bloque en una zona perfecta para casi no ceder espacios justo detrás, pero tampoco quedarse muy cerca del área para que te pudieran generar por aproximaciones. Luego, mucha densidad adentro, cerrando muy bien las líneas interiores y llevando claramente el juego en las bandas. Luego, otra cosa importante y es que cuando tú en fútbol estás jugando en el mismo sistema que el rival o cuando hay igualdad de sistemas, te empuja a duelos individuales, te empuja a la resolución de los partidos, pasan muy mucho por estar mejor que tu marca, por estar mejor que tu rival. Y el Barça en este sentido no acabó de superar a su rival porque no utilizó el que es el mejor amigo para superar a los rivales en fútbol, que es el regate. Pocas paredes para hacer dos contra uno y sobre todo muy poco uno contra uno. El partido acaba con más intentos de regate del Atlético de Madrid que del Barça. 29 del Atlético de Madrid, 21 del Barça y 9 de ellos son de Messi. Hasta la entrada de Dembélé, que sí que generó algo más, aunque poco fiable, pero generando, el Barça no tuvo esa sensación de ganar duelos, de superar a su rival, de dejar atrás a la marca en ningún momento del encuentro. Eso fue el primer factor ante la igualdad táctica. Uno contra uno y el Barça no tuvo ni acierto. 57% de los legates que testeó solo acabaron en éxito ni atrevimiento. 21 intentos ante un rival que está bien organizado son pocos. Luego, la circulación. La circulación fue escasa o fue inapropiada. Primero de todo porque fue un punto lenta. Siempre digo lo mismo, el ritmo de circulación necesario para hacer daño al rival te lo marca al propio rival. Si una circulación, si tú vas a control pase, pero el rival no tiene problemas en defenderte, quiere decir que tienes que subir este rango de circulación. Y en este sentido, el Barça, que tuvo algún tramo de que sí intentó jugar a dos toques, no le hizo daño al Atlético de Madrid, pero es que también tuvo muchos tramos donde el ritmo fue excesivamente lento. Excesivamente lento porque pocos movimientos por delante de balón. Muchas veces Messi se fue a banda derecha porque ante la alta densidad, ante la buena organización del Atlético de Madrid, eso ya lo acostumbra hacer Messi, recibir en este intervalo entre central-lateral, eso lo hizo bien, aquí lo hizo bien, pero cuando Messi recibió, pocos movimientos por delante de balón. Poca actividad de la segunda línea. Aquí, muy poco de Pedri. Pedri se le ve físicamente un poco tocado y sabemos que juega muy bien entre líneas, pero no explora estas zonas. Y luego el cambio de De Jong. Tener que ubicar a De Jong justo atrás restó mucho punch aquí en la entrada, aunque Ilás también es un futbolista que suele hacerlo, tiró más de juego posicional. Y luego las bandas, las bandas improductivas desde el punto de vista de regate, que os decía, pero es que también posicionalmente hablábamos en la previa de la importancia de que jugaran arriba, de que hundieran, de que sometieran un poco a los bandas, a los pares del Atlético de Madrid y no hicieron ni una cosa ni la otra. Es decir, no estuvieron muy arriba, tampoco estuvieron muy atrás para poder filtrar o para poder invitar al salto a presión de estos carriles, para generar estos espacios, estuvieran en una zona poco limitante. Eso en primer lugar. Después, otra de las características, otra cosa que es básica para desestructurar organizaciones defensivamente bien situadas, es fijar fuera, y lo decíamos, muy abiertos a banda y no lo estuvieron, no estuvieron en muchos momentos abiertos a banda. De hecho, el partido acaba con una anchura mayor del Atlético de Madrid que del Barça, que solo estuvo en 46 metros, mientras que el Atlético de Madrid se amplió hasta los 47 metros. Hemos visto partidos del Barça donde ha promediado una anchura media bastante más larga, bastante más ancha de la que tuvo. Así que ya vemos circulación insuficiente, no fijar fuera, no fijar en lo vertical y luego poco a fluidez por dentro. Así que, con todo ello, se puede explicar un poco esta falta de punch, esta falta de generar ocasiones del Barça. Si además tu rival está muy bien estructurado y tiene las cosas muy claras, cuesta mucho. Porque el Atlético de Madrid volcó mucha gente al lado de balón e hizo una cosa muy, muy bien. Trató diferente los ataques sin Messi que los ataques con Messi. Cuando Messi recibió el balón, claramente los jugadores del Atlético de Madrid tenían un comportamiento sin. Como te decía, varió los lados de presión. Vi mostramos donde el Atlético de Madrid quiso apretar arriba, pero vi mostramos donde replegó abajo y sin dar una pista de cuándo hacerlo. Eso lo jugó muy bien. También hubo momentos donde los jugadores de dentro no quisieron robar, dejaron tocar el Barça, dejaron, actuaron en posicional. Pero cuando recibió Messi, como os digo, rápidamente sí saltaban, sí saltaban a por él. Los jugadores más cercanos y olvidaban un poco marca, priorizaban dejar atrás a alguien con posible pase a que Messi no pudiera enlazar esas jugadas donde pivotea con algún compañero, donde trata de hacer la jugada individual. Así que prácticamente no vimos ninguna. La jugada en la primera parte que a punto está de acabar en gol, un eslabón excepcional de Messi, pero muy poco. También utilizaron las faltas tácticas aquí para poder parar no solo a Messi, sino alguna jugada también bien trenzada del Barça en las pocas veces que lo hizo. 24 faltas del Barça. Así que un partido muy igualado. El Barça tuvo más balón, acabó con un 55% de posesión, pero es que la primera media hora fue del 72% y se fue a la primera mitad con un 65% de posesión. Pero podríamos decir que se jugó más a lo que quiso el Atlético de Madrid, a excepción del último cuarto de hora, los últimos 15 minutos. Porque cuando tú estás atacando un 3-5-2, cuando tú estás atacando tu mismo sistema, tienes dos opciones. Una, igualarte como hizo el Barça, pero si estás igualado y estás fluido, no tienes motivo por qué cambiar, pero el Barça no lo estaba. Y ahí Koeman no movió ficha, hubo otros partidos donde sí cambió de sistema. Optó por no cambiar de sistema cuando yo creo que el partido estaba para cambiar, para buscar algo diferente. Porque yo siempre digo que al 3-5-2 se le ataca igualándole o se le ataca buscando todo lo contrario, yendo a sistemas muy, muy, muy distintos. Igualar es una buena idea cuando realmente él te está dominando, pero no era el caso del Atlético de Madrid, sino que tú querías dominar, tú tenías la actividad y no encontrabas los momentos. Así que creo que variar hubiera sido una buena opción. Independientemente de eso, la entrada de Dembélé, a partir del minuto 77, conjuntamente con la de Sergi Roberto, más posicional aquí, generó algo más, generó algunas jugadas más de peligro. Un par de centros, incluso la ocasión clara que tiene Dembélé alrededor del punto de penalti, que se le va arriba, donde ahí no está acertado, pero que él mismo empieza y luego él la acaba resolviendo mal, generó algo más. Como os digo, en estos últimos 15 minutos, tres disparos del Barça, ninguno del Atlético de Madrid, y se focalizó más el juego en la zona cerca de Oblak, que no en campo del Barça. Pero por todo eso, vimos a un Barça atascado, y no es la primera vez que lo vemos ante defensas de 5, si cogemos el histórico, vemos Atlético de Madrid, también Granada, también Valladolid. Cuando el Barça tiene que atacar una línea de 5, tiene bastantes déficits, y tiene déficits porque no está haciendo suficiente todos estos parámetros que decimos, uno contra uno, paredes en dos contra uno, movilidad, alta circulación, ataque de la profundidad en carriles interiores, y también hay que decir que eso es lo más difícil que hay en el mundo del fútbol. Vamos a ver por dónde discurre esta liga y cómo es el futuro del Barça.